Un robot que asiste como camarero al restaurante Bothouse Asian Ithery de Runner Park en California es el sistema innovador de este lugar que llevaba años planteándose la idea de un empleado tómata que trajinase con platos de aquí para allá y liberara de carga a los demás empleados del restaurante. Hans Mogensen, cocomitario del restaurante. Cuando reabrimos, nos dimos cuenta de que era el momento correcto para traer al robot porque ayuda con el distanciamiento social, ya que permite a nuestros camareros no hacer tantos viajes como antes. A las pocas semanas ya estaba el robot circulando entre las mesas y sillas del local. Serví el último modelo del fabricante californiano Bear Robotics que puede cargar hasta 30 kilos de comida y tiene una autonomía de batería de hasta 12 horas, aunque con una pequeña falla para servir bebidas pero que los creadores aseguran que ya están trabajando en ello. Juan Higueros, jefe de operaciones de Bear Robotics. Queríamos un robot que fuese funcional, entendimos que en los restaurantes falta espacio y queríamos que fuese ágil y capaz de moverse entre el gentío. Por el momento, este innovador robot está solo en este restaurante y funciona como complemento de los camareros y asistentes de mesa que hay en el lugar.